Bueno, les voy a mostrar un sistema que se me dio, se me dio en forma casual, la verdad es que yo conseguí paja de trigo, esta era paja de cebada que me convidó un agricultor, la tiré sobre la cama de lombrices, donde tengo la producción de lombrices y venía con semillas y me salió una gran cantidad de cebada sobre la cama de lombrices y en este rato la labor que estoy haciendo es arrancar la cebada, moverla, cortarla para dejarla, es todo lo que estamos viendo acá es una rica fuente de nitrógeno, está verde, la estoy dejando sobre la superficie, la estoy cortando está interactuando, esta es la paja que tiré y está interactuando acá una gran cantidad de villitos de tierra, chanchitos, de suelo, que están interviniendo en el tema de las lombrices y al cortar este forraje, al cortarlo, lo que yo quiero conseguir es que las lombrices comiencen a consumir este nitrógeno que tiene este estrata verde y lo comiencen a transformar en nitrógeno asimilable por la planta, el cual espero poder cosechar en el humus que me van a producir estas lombrices y también cosecharlo en el biopreparado que estamos produciendo, ya, si ustedes como pueden ver acá abajo de la estructura están interactuando chanchitos de tierra, están interactuando con las lombrices, hay una gran cantidad de chanchitos de tierra y otros microorganismos que intervienen, ya, y las lombrices están nutriendo, alimentar en una primera instancia a la cebada y lo que yo quiero ahora es que la cebada comience a generar alimento para las lombrices y como la lombriz es un animal muy especial, que no posee dientes, necesita de otros villitos como los que ven ahí chanchitos de tierra, que el bichito bola, que le llamamos nosotros, que cuando lo tocamos se transforma en una bolita, necesita de ellos para que le vayan achicando los alimentos y esa es la función que están cumpliendo estos chanchitos de tierra, que están en gran cantidad, acá, si pueden ver, están en gran cantidad debajo de la estructura, ellos están alimentando, son verdaderas vaquitas que están comiendo y generando una materia orgánica que el que después la utilizan las lombrices para su nutrición, entonces tengo en armonía los chanchitos que tienen una cualidad muy especial, son muy buenos para eliminar los metales pesados, en donde escarbe encuentro chanchitos de tierra y a la vez encuentro lombrices interactuando con estos chanchitos de tierra y lo que hice en esta oportunidad fue dejar crecer, me di cuenta cuando empezó a salir la semilla de la cebada y la dejé crecer hasta que alcanzara esta altura que tiene acá ya, y una vez que alcanzó esta altura la estoy arrancando y dejándola sobre la cama de semillas para poder la cama de producción de biofertilizantes para que después comience a producir un bio preparado o un lixiviado, en algunos casos le podemos llamar lixiviado al hombre, pero para mí es un lixiviado biológico, un lixiviado orgánico que le está aportando no solamente materia orgánica al suelo, sino también todos los microorganismos que están ahí en torno a donde se está desarrollando ahí en el suelo microorganismos y en el aparato digestivo de la lombriz hay una cantidad enorme de microorganismos que van saliendo y se van acumulando y nosotros lo acumulamos en esta especie de tarro, ya, aquí vemos un poco de lixiviado de lombriz, gota a gota cae a través de esta estructura y ese producto nosotros lo filtramos y lo aplicamos a través del sistema de riego a los frutales a los frutales en su entorno, ya, y lo acumulamos en estos tambores de acá, se cosecha, se acumula en esos tambores y luego se lleva a los sectores de producción. Lo que están viendo acá al lado derecho es la primera cama de lombrices que hice el año 2010 y a partir de este año habilité esta otra cama de lombrices que para mí ha sido suficiente para todo el sistema de producción que tengo acá en este sector, que para mí este es un sector agroecológico, aquí no intervenimos con productos químicos, no queremos que se mueran las lombrices, no intervenimos, las malezas las sacamos, acá se nos llena de malezas a veces el terreno pero las vamos sacando, todas esas malezas que sacamos las vamos echándoselas a las lombrices y también le podemos compartir a las lombrices todos los restos orgánicos que se producen en nuestros hogares y dependiendo del resto orgánico que le demos a la lombriz va a ser qué condiciones nutritivas va a tener el biofertilizante quería contarles y contarles que puede resultar una muy buena práctica para todos aquellos que tienen camas de lombrices, tirar unos granitos de cebada, trigo o avena sobre la estructura o algunas semillitas de crucífera de lechuga que las va a dejar crecer hasta unos 25 centímetros y después habría que cegar, cortar, arrancar y dejarla sobre ese lecho biológico en el torno donde están las lombrices para que se empiece a degradar lentamente, la degraden los chanchitos de tierra y posteriormente las lombrices la pasen a través de su aparato digestivo porque la lombriz solamente traga todo lo que está en descomposición lo traga y lo va acumulando eso quería contarles y espero que estos datos les sean útiles saludarlos e invitarlos a seguir participando de mi canal de YouTube en torno a los temas técnicos que vamos tratando y vamos conversando con distintos productores que están trabajando en torno a los rubros gracias 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 gracias